Venimos a invitar a toda la audiencia este sábado a las 20 horas, sábado 13, en Rocks Espina 141, a que vengan a participar de la muestra de Cecilia Rabaudi, que es la artista que tengo acá al lado, que vino estos dos días a Junín a montar obra, a acomodar un poco lo que va a ser la muestra. Y bueno, también van a haber durante todo el mes visitas guiadas para aquellas personas que quieran acercarse o llamar por teléfono, también van a poder hacer. Bueno, es una muestra diferente, una inauguración distinta, porque van a haber actividades también. Claro, después vamos con eso, pero yo quiero hablar un poquito con Cecilia sobre esto, que es mirada en movimiento. Así es. Esto de movimiento, ¿cómo viene? Bueno, es una muestra retrospectiva, con lo cual de alguna manera el movimiento tiene que ver con eso, con el tiempo. en movimiento, por esto de poder salir de gira con la obra, estar acá en el Muma de Junín. Y bueno, ¿por qué va a haber en el recorrido de este retrospectivo de la obra, va a haber diferentes, compilado, digamos, de diferentes series de todos estos 10 años de trabajo? Claro. Digamos que es una muestra que te pone en perspectiva de 10 años hacia acá. Podríamos decir que claro. ¿Qué elegiste para venir aquí a Junín? De tu obra. ¿En qué consiste esta obra? Porque bueno, nos está viendo gente que quizá no te conoce, obviamente, y quiere conocerte este fin de semana. Bien. Lo que va a ser movido, yo creo, en esta inauguración del sábado, es la propuesta de la última serie de pinturas, que son con pinturas fluo, con tintes fosforescentes, donde va a haber un apagón mágico, le llamo yo, porque son obras que se pueden ver con la luz natural, y que también se ven con otra cara, con otra fase, con la luz negra, la luz UV. Ah, bueno. Entonces, bueno, por eso hay momentos en que se apaga la luz y se ve otra obra. Que no se asusten si se apaga la luz, porque es porque hay que mirar la obra desde otra perspectiva. Exactamente, con otros ojos. Claro. Bueno, ¿esto, digamos, es siempre algo normal en tu obra o no? Normal. Fue una serie, digamos. Al Muma traje varios recorridos del trabajo. Hay una serie que se llamó Tauromaquia, que fue un periodo del cual también tengo ahí algunos trabajos, y de esta serie con colores fluos es luz oculta. O sea que no es algo... En ningún momento las series de trabajo son algo permanente, justamente están, como vos decías bien, un poco siempre en movimiento. Claro. Pero me pareció interesante para un museo y para traer algo novedoso. Esto de la tinta fluo, la luz negra, incluso en la inauguración también va a ser como distinto que... Yo les contaba, me quedó una obra inconclusa y la traje así, sin terminar, como para que, bueno, el público que participe en esta inauguración ponga ahí su pincelada, alumbrados por la luz negra. Ajá. Eso va a ser divertido. Lo vas a hacer participar de esa manera. Correcto. Lo va a terminar el público. Muy bien. Cecilia, tu formación. ¿Cuál fue? Mirá, yo soy de la última camada de la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón. Ajá. La mítica escuela. Bueno, luego la escuela se transformó en lo que se llamó Liuna y actualmente es la Una, de cual, bueno, soy docente en el área de extensión universitaria. Y después, bueno, además del profesorado, uno tiene el recorrido por diferentes talleres con distintos maestros, bueno, que ahí se pasan más los secretos de la pintura, si se quiere. Influencias, porque viste, siempre se pregunta, ¿hay alguna influencia en el arte, en la pintura? Ajá. Linda pregunta. Los artistas argentinos pertenecemos, algunos, a una tradición de dibujo y de color que tiene que ver con la línea de artistas argentinos. La línea, hablando justamente de eso, es todo lo que podría haber sido Spillimbergo, Carlos Alonso. Esa sería como la línea desde el dibujo y después toda una línea de color que es una tradición en la Argentina. Claro. Y después, bueno, uno tiene como sus admirados, Picasso, Van Gogh y muchos más. A nivel internacional. A nivel internacional, sí. Bueno, la tauromaquia, de hecho, Picasso trabajó la tauromaquia, Goya, son como temas que, bueno, son históricos. Claro. Bueno, volviendo a Julieta. Invita a la gente entonces, ¿es el sábado? Sábado 13 a las 20 horas en el Muma, Roques Espeña 141. Va a haber también bandas, no sé si querés nombrar. Muy importante. Sí. También movimiento tiene que ver con esto de que la muestra no sea un hecho acartonado y solamente que tenga que ver con el brindis y la mirar, sino que va a haber dos bandas en vivo, lo cual lo hace con más movimiento aún. Mira ahí, Stolen, Stolen, Shazband y Imposortables. Imposortables. Está bien. No está mal dicho, no lo dije mal. Es así. Imposortables. Para todos los gustos. Bueno, están todos invitados entonces quienes nos están viendo. Que vayan a los museos de la ciudad, siempre los invitamos cuando tenemos la oportunidad de hacerte notas a vos o quizá notas que hacen precisamente la gente de prensa del municipio. Están siempre abiertos los museos para que la gente pueda ir y además es gratis, ¿no? Sí, es libre y gratuito. Claro. Y bueno, cualquier información, si quieren ampliarla, pueden encontrar la página de Facebook Muma Junín. Ahí vamos subiendo todas las actividades y los horarios del museo. Y si tienen alguna consulta nos pueden escribir por ahí también. Y si tienen alguna consulta nos pueden escribir por ahí también.